En mi eterna búsqueda por traerles contenido gratuito y de calidad, completamente original, creado por mí, he creado una nueva sección Original vs Remake, la cual ya ha sido patentada, por lo que si ven a otro robarme mi idea, avisen para ponerle una rica denuncia. En este primer capítulo tenemos a la primera película de Pokémon de hace más de 20 años, vs su remake del 2019, recién estrenada en Netflix, dirigida por los creadores de Pollo Robot. Las haremos competir sin piedad en dos categorías, a nivel técnico y dirección. En el nivel técnico juzgaremos los apartados de música y animación, mientras que en la dirección compararemos sus escenas más icónicas entre sí. La introducción de Mewtwo, la apertura de la película hasta la invitación de Ash por el Dragonite, la odisea a través del mar, la presentación de Mewtwo, el primer enfrentamiento con Freezer, la captura y clonación de los Pokémon y la batalla final. Por último, la escena cebollenta, por si acaso a todos los hijos de su hermosa y perfecta madre que me escriban en comentarios, ¡Estás haciendo spoiler! Teniendo en cuenta el título del video y la fecha de publicación de la película original, se pueden ir a ver Digimon Tree. ¿Cuál será la vencedora? Quédate para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a mi nueva idea patentada, Original vs Remake. Sin más dilación, comencemos. La primera vez que di el tráiler del remake, debo reconocer que yo también hice el chistecito comparándola con Pollo Robot. Y hasta cierto nivel, es verdad, pero no sería correcto decir que toda la película luce así, sino más bien depende de la escena y el entorno. Por ejemplo, los Pokémon lucen súper bien con este estilo entre animación 3D y stop motion. Pero cuando se trata de los humanos, realmente sí parecen muñequitos de Pollo Robot. Y el mayor problema son sus caras. Es difícil empatizar emocionalmente con personajes algo tiesos sobre inyectados de Botox. En cuanto a los entornos, en las escenas que transcurren en exteriores, luce aceptable e incluso en otras se ven muy bien trabajadas, como durante la tormenta. Pero en interiores, les es más difícil esconder sus defectos, y es que parecen una tapulele maqueta. Este problema se acentúa aún más por culpa de los planos que la peli elige utilizar. Gran parte son planos generales, o sea, que los personajes aparecen completos en las tomas. Supongo que no quisieron utilizar mucho los planos más cercanos para no mostrar tanto los carachos tiesos de los personajes. Hablando de planos, la película es bastante aburrida en este sentido. Muy pocas veces eligen planos dinámicos que remarquen la intensidad o emoción de un momento. Teniendo en cuenta que es una película sobre combates principalmente... Pero especialmente mi problema está en aquella susodicha cebollente escena. Pero ya llegaremos a eso. Ahora deben estar pensando, ah claro, es horrible, era obvio, no como mi vieja y confiable película. Bueno, la verdad yo también lo pensaba, porque tenía fresco el recuerdo de los prismáticos de la infancia donde todo era mejor de lo que recordábamos. Pero ahora con los lentes de la amargura adultez de Calamardo, la verdad es que la animación no era tan buena. Era solo un poco mejor que la animación de televisión de ese entonces. Y antes que me digas que para la época era buena, pues no tanto. Sobre todo teniendo en cuenta lo cochinamente millonario que es Nintendo. Podía haber sido una mucho mejor animación, o tal vez le estoy pidiendo mucho a una animación para niños. Podría ser un buen argumento si no existiera la peli de Digimon. Que es de por esa época, más o menos. Ahora, ¿quién gana en este apartado de animación? Sin lugar a dudas, la Pokémon original. Con todo y sus limitaciones, sus animaciones siguen estando llenas de vida y carisma. A diferencia de las del pollo robot, algo cara de nada. Sin embargo, el remake tampoco es tan horrible. Tiene sus cosas buenas. Pero de lo que sí estamos seguros es que 20 años de tecnología no se ven reflejados en el remake. Existiendo obras como la peli de Dragon Quest Crisis Existencial. Veanla, se van a chingiar. Cuya animación 3D es infinitamente superior a la Pokémon Remake. O sea, 20 años de avances tecnológicos y tienes a tus personajes comiendo ubo. ¿Por no ser capaces de renderizar un miserable caldito? Bueno, el apartado de música será cortito. Ya que yo no sé, ¿una miércoles de música? Perdóname, Jaimito. Y además que no escuché absolutamente ninguna canción memorable en el remake. Tanto así que solo me percaté de su banda sonora en la escena final. Sí, tengo muchos, muchos problemas con esa última escena. La música fue bastante, ¿eh? En cambio la musiquilla en la Poké original, ¡mua! Una delicia. Aquí está Gana por Paliza. Y me tendrán que creer a mí o compararla por ustedes mismos. Ya que ni en broma pongo su banda sonora. Si no YouTube me va a meter tan fuerte copí que me va a hacer un hijo. Ahora llegamos al apartado que todos esperan. Escena por escena. Comenzando con la introducción e historia de origen de Mewtwo. Lo siguiente les va a perforar la nostalgia, pero la propuesta de remake es mejor que la original. Esto principalmente porque le da más tiempo de desarrollo a nuestro antagonista. Tampoco es tanto el tiempo más. Son alrededor de 4 minutos, pero sirve para adentrarnos un poco más en su psique. ¡Badum! Sigue teniendo la misma crisis existencial de ¿Cuál es mi propósito? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Debería empezar mi proyecto de instrumentalización humana? Pero aquí lo hace de una manera y un tono mucho mucho más caballezco de presidesco. ¡Bienvenido al mundo adulto Mewtwo! Por eso hay que disfrutar la vida mientras somos Mew. De hecho el factor tiempo es un factor muy importante durante toda la película. Ya que el remake dura una hora y media en comparación a la hora con 10 minutos de la original. Así que por obvias razones todas las escenas son más extensas. Aunque no quiere decir que esto sea bueno de por sí. Porque a veces solo las podrían estirar por estirar sin ningún valor agregado más. Esto lo iremos viendo más adelante. Pero tengan en cuenta el factor tiempo ya que lo repetiré varias veces. En donde sí el remake la RECK es que durante el entrenamiento de Mewtwo no incluyeron la escena de Alakazam. ¡Viejo! ¡Era un clásico! ¿Acaso se necesita mucha tecnología para doblar dos cucharitas? La escena clásica introductoria del combate de Ash es prácticamente la misma excepto por el caldo. No diría que la escena del remake es mala simplemente es un estilo diferente. Pero aquí empieza el problema de que los planos son demasiado aburridos para un combate. No entiendo cómo una animación 2D de hace 20 años puede ser superior. Teniendo en cuenta que la animación 3D. Corríjame si me equivoco los pocas expertos en animación. Pero estos tienen más libertad para mover la cámara en una misma escena ya que está todo el ambiente hecho. Por decirlo así. Un detalle curioso es que en el remake revelan de inmediato que es Mewtwo quien está vigilando a Ash durante la pelea. Así como teniendo miedo que alguien no entienda. ¡Viejo! Esta es una de las cosas que no me gusta de las obras comerciales actuales. Nada puede ser sutil. Todo tiene que ser ultra-trap explícito. Hasta en nimiedades como esta. ¿Acaso al cine le falta el Dark Souls de las películas? Llegamos a la escena de la tormenta. ¿Recuerdan a la capitana del puerto quien relataba la leyenda de la feroz tormenta que aniquiló a todo el mundo en el puerto hace miles de años? Y que solo las lágrimas de los Pokémon pudo restaurar la vida de los humanos caídos. Leyenda que daba contexto y anticipaba la escena final del resucitamiento del Mostaza. Bueno pues, puff, aquí se fue. ¿Por qué? No sé. Nuevamente será porque no confían que la gente pueda hacer la relación. O tal vez porque no querían dejar de manera explícita que el Ash se nos iba con Arceus en la escena final. Y que las lágrimas no lo revivirían, sino que lo despertarían de su coma de piedra. Esto hace que la escena final de las lagrimitas salga de la nada en el remake. Y le quita todo lo épico y legendario. Aquí el original gana por goleada de Cinderace. Sin embargo, en la escena del océano, en mi humilde opinión, y con el permiso de su nostalgia, gana el remake. Se ve mucho más épico y nuevamente es más extensa, por lo que transmite un sentimiento más de intensidad. Lo que sí me pareció curiosín es que le cambiaron la expresión final a los personajes. Mientras que el original se estaban ahogando, en el remake tienen pulmones de nadador olímpico. Muy traumatizante para los querubines verlos en las últimas. Me imagino que es tan traumatizante como los vikingos, porque ahora son marineritas. En la escena de introducción de Mewtwo, estoy muy decepcionado que Ash no volviera a confundir al entrenador de Pidgeot con Gary. Era un clásico. Oigan, ¿por qué tardaron tanto? Gary, ¿cómo llegaste aquí? Cuando Mewtwo intenta hacer la gran Krilin, notamos otra vez como intentan bajarle el tono de la maldad a la cinta. Mientras que en la original se ve un Mewtwo mucho más despiadado que disfruta con el sufrimiento de Krilin. En el remake suavizan nuevamente la escena, ocultando las expresiones de los dos personajes y acortando la escena. Restándole mucho a la introducción de Mewtwo donde con aquel simple acto se establecía inmediatamente y de manera fácil su naturaleza déspota. A mi parecer esta simple escena de Brook y Joy muestra lo que he repetido como loro hasta ahora. Fíjense como en este giro de cámara, solo por el hecho de estar más cerca, se nota mucho más la intensidad del momento. Mientras que en el remake ese plano general más abierto hace todo muchísimo más aburrido y pone en evidencia su aspecto de maqueta pollo robotística. Pero durante el primer enfrentamiento de Mewtwo el remake se lleva los puntos ya que decidieron extender los combates los cuales eran demasiado cortos en el original. Probablemente esto se debe a que querían mostrar el poder de Mewtwo y sus clones humillando a sus rivales ganando con un solo ataque. Pero viejo, esto es Pokémon, queremos ver batallitas, no al nivel que te coman la mitad de la película, pero mientras esté en balance con la trama todo está okey dokey. Donde si pierde el remake es con la música, que cosa más aburrida para un combate, no como la pegajosa de la original. Lo siento, no la puedo poner. Otra escena que vuelven a extender es cuando Mewtwo se vuelve amigo de lo ajeno y comienza a robársela a los Pokémon como un Bill Raticate. Lo cual nuevamente considero que es un acierto, ya que le da más tiempo al espectador de procesar que está pasando algo gravísimo para nuestros héroes. Mientras ven como sufren cuando le quitan uno a uno a sus Pokémon. Si no fuera por esas caras que te sacan de onda. De hecho aquí me di cuenta que la película perfecta de Pokémon sería una fusión entre las dos. Con la manera de contar la historia y tiempo disponible del remake, pero con la animación de la original. Lo que sí lamento mucho es que el equipo Rocket no confundiera a Scyther con Alakazam de nuevo. Viejo, era un clásico. ¿A Alakazam? Llegamos a la escena del combate final. Clones vs. originales. Original vs. remake. Y lo siento mucho, pero nada puede superar a la entrada épica de Ash. Con esa música de tambores de combate de fondo. Tuturuturututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut a Bill Urraca, pero en el remake los combates son más extensos, lo que nos permite disfrutarlos más. Claro, si le perdonamos su apartado visual y dirección, pero aquí se nota con toda la fuerza lo que dije sobre la música en un principio, se la come completamente la original, mientras que en el remake solo usa música de combate, en el original el tono cambia drásticamente, cuando Ash empieza a observar la tremenda miércoles que está quedando cuando los Pokémon son obligados a librar un combate contra su voluntad. ¿Cómo olvidar esa música cebollenta de Les dije que no puedo, así que se aguantan. Bueno, 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 esa preciosa canción interpretada por mi voz de barítono, deja el ambiente propicio y prepara al espectador de que algo muy, 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 muy malo o muy triste va a suceder. Aunque cuando se empiezan a mostrar que los Pokémon están agotados, ambas películas hacen un buen trabajo bajando la intensidad de la música con esa cámara lenta, poniéndose en ambiente para lo siguiente. ¡Chimimar! Yo creo que me merezco un like porque tuve que ver esta escena dos veces y muchas más al editar este video. No importa cuántas veces la vea, me pega siempre. Y yo que pensaba que las lacrimógenas me habían fortalecido los ojos, pero no. Esta escena logra lo imposible, hacer llorar a un robot sin sentimientos como yo. Más encima en el remake alarga la escena mucho más, profundizando la tortura. Pero lo que me pegó más fue que hacen llorar a Pikachu como desquiciado. ¡No se vale! ¡No se vale! En la actuación Pikachu se lleva el Oscar en el remake, pero en cuanto a la escena de manera global, la ganadora es la original. Es muy lagrimona la canción. Y nuevamente, nuevamente, por muy conmovedora que sea la escena, esas caras tan raras te sacan mucho de onda del momento. Así que, en conclusión, ¿cuál es la mejor? Pues en cuanto a desarrollo y manera de contar la historia, la ganadora es el remake. Obviamente por la ventaja de tiempo que tienen disponible, mientras que la original gana en todo lo demás. Pero mi opinión es una basura. La más importante es la de ustedes. Deja en comentarios tu veredicto final. ¿Cuál es la mejor? ¿La original o el clon? Aunque tal vez estamos haciendo competir estas películas sin razón alguna. Tal vez, si empezáramos a ver lo que es igual en lugar de siempre ver lo que es diferente, bueno, ¿quién sabe? Si te ha gustado este video, me ayudaría muchísimo que dejases un like, te suscribas y toques la campanita para que sepas cuando suba el siguiente video. Mis vacaciones youtuberas de febrero han terminado, así que habrá videos más seguidito. Puedes dejar tu votación para elegir el siguiente original versus remake que deseas ver. Sígueme en mis redes sociales, abajo en descripción. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós.